Y ahora continuamos con el inciso E, el cual es la planificación financiera o es como la conclusión de la cédula anterior. Entonces aquí voy a pausar el video para poner un texto de explicación, de conclusión para no demorar el video tanto. Ok, muy bien, entonces tenemos aquí nuestra planificación financiera, el cual ya la manejaba de esta manera. El sobrante de $6,450,000 de enero, que tenemos aquí, servirá para cubrir el faltante de febrero y la diferencia que es de $2,820,000. Entonces, es muy sencillo, simplemente con, obviamente, si en enero nos sobró de nuestras ventas y ya todo nuestro análisis nos sobró y en febrero nos faltó, pues obviamente con lo de enero vamos a cubrir lo de febrero, es muy sencillo. Y luego dice, deberá invertirse en CETEC y en una inversión que genere rendimiento positivo, ya que se prevé que un equilibrio, se prevé un equilibrio en la liquidez de la empresa durante el año. O sea, simplemente agarras para octubre y febrero y lo demás lo inviertes en algún lugar donde te genere un rendimiento positivo, así de fácil. Para que obviamente ese dinero no esté nada más ahí guardado y ya, para que genere un rendimiento. Entonces, lo mismo debe de hacerse con el sobrante de marzo, que asciende a $4,880,000, de los cuales cubrirá los $2,710,000 que son del siguiente trimestre, del faltante del segundo trimestre, lo dice. Al igual que el anterior, como en el mes de marzo se obtuvo mucha ganancia y hubo mucho sobrante, en el siguiente trimestre obviamente hubo faltante, pues podemos tomar del mes de marzo para cubrir ese faltante y de alguna manera no pedir préstamos, porque realmente pedir un préstamo, pues obviamente va en base a intereses y eso es un costo mayor. Entonces, continuamos acá nuestra interpretación. Dice, el sobrante de $5,750,000 también deberá invertirse en un año, o sea que lo que sobró de marzo también deberá invertirse. Entonces dice, los sobrantes del tercero y cuarto trimestre deberán ser invertidos en una actividad rentable, cuyo plazo dependerá de la liquidez del próximo año. Simplemente sé que se va a invertir también los sobrantes de los otros trimestres, pero obviamente teniendo en cuenta lo del próximo año, tal vez hubiera algo de faltante, lo podríamos tomar de ahí para cubrir esos faltantes. Es muy sencillo, simplemente es analizar lo que tenemos, nuestros resultados. Entonces, ahora continuamos con la cédula que les comentaba, la cédula número F, un inciso F, el cual es una cédula que no viene en el libro, pero yo la creí algo como, que puede ser de utilidad. Entonces, en este apartado se puede decir que vamos a dejar de lado la anterior, que es la E, para poder analizar estos datos, porque en estos datos vamos a analizar solamente en enero. Entonces, por ejemplo, si en enero tuvimos un sobrante, una ganancia de $6,450,000, entonces vamos a ver, por ejemplo, si ese dinero tal cual lo utilizamos para invertirlo, vamos a ver qué tanto rendimiento nos da, porque así se llama este apartado, rendimiento y financiamiento. Entonces, ilusionamos la casilla del mes de enero, el cual es igual a la cantidad del sobrante del mes de enero, obviamente, que la vamos a multiplicar, en este caso si la invirtiéramos en algún banco o algo, para este ejercicio la vamos a tomar como un 4%, supongamos, en cualquier banco que invertamos en dinero, entonces la vamos a multiplicar por ese .4, que es el 4%, pero siempre los bancos manejan ese 4%, ese porcentaje lo manejan por año, entonces en este caso no nos va a servir así tal cual, porque lo vamos a invertir como si fuera un año, pero no, solamente lo vamos a invertir para ese mes de enero, entonces lo vamos a dividir entre 12, para obtener solamente la ganancia del mes de enero, y damos enter y ahí está. Entonces, de este sobrante que tuvimos el mes de enero, si lo invirtiéramos en algún banco a 4%, en el mes de enero obtuvieramos una ganancia de $215,000 pesos. Y ahora en febrero vamos a hacer algo parecido, pero si se fijan, por ejemplo, en el mes de enero ya invertimos y ya sacamos ganancia, en el mes de enero tenemos en vez de sobrante tenemos un faltante, ya nos faltó dinero para cubrir nuestros gastos de la empresa, entonces vamos a necesitar un préstamo para cubrir ese faltante, entonces simplemente es igual a ese valor que multiplica a un préstamo. Bueno, hay distintos intereses en distintos bancos, manejan distintos tipos de interés, en este caso vamos a poner un 27%, que es aproximadamente un promedio de lo que se maneja actualmente, entonces lo multiplicamos por .27 que es el 27%, pero como al igual que el anterior estamos hablando solamente, bueno solamente queremos de este mes, porque ese 27% también es para todo el año, entonces solamente lo dividimos entre 12, que son los 12 meses escrito en el año, y enter. Entonces nuestro interés para cubrir ese faltante sería de 81.645 pesos, y ya tenemos este dato, podría servirnos o no en su dado caso. Y continuamos con el que sigue, en el mes de marzo al igual hubo sobrantes, no es un cese, lo multiplicamos por el .4 que es el porcentaje de interés al invertirlo en algún banco, lo vamos a tomar así para este ejemplo, entre 12, los otros anteriores, y esta es nuestra ganancia. Con el mes de marzo hubo sobrantes, pues obtuvimos una ganancia. Convertimos y obtenemos una ganancia. Entonces continuamos con el trimestre número 2, en el cual tenemos un faltante, ¿verdad? Entonces vamos a cubrir, si pidiéramos un préstamo, ¿cómo cubriríamos ese faltante? Seleccionamos el faltante, y lo multiplicamos por el .27, perdón, .27 entre 12. Ajá, ok, ya te lo dije. Atención, atención aquí, casi me equivocaba. No es entre 12, porque estamos hablando de trimestres. Entonces sería entre 4, porque un año tiene 4 trimestres. Entonces simplemente damos enter, ahí tenemos. Entonces nuestro interés que nos cobrarían por prestarnos ese dinero sería de 182.925. Y continuamos con los siguientes trimestres, en los cuales sí hubo sobrante. Entonces es igual al sobrante, que multiplica al .4, que es nuestro faltante de interés, entre 4, porque estamos hablando de trimestres. Damos enter, ahí está. Y al igual, el último trimestre, el sobrante, por .4, entre 4, que son los trimestres, y damos enter, ahí está. Ok, muy bien, y ahí lo tenemos. Acabo de detectar un error, y es un error muy común, y este sí se me pasó, ¿verdad? Pero qué bueno que pasó, para que puedan ver ustedes en sus ejercicios, ¿verdad? Si se fijan, yo manejé, para cuando había un sobrante, manejé un interés del 4%, cuando había un faltante un interés del 27%, ¿no? Es cuando manejaba el interés del 4%, checamos la fórmula, yo le puse .4, y eso es un grave error, porque ahí lo estoy poniendo que es 40%, no 4%. Entonces, corregimos ese error, es .04, y en el 27%, ese sí está bien, entonces solamente en los sobrantes corregimos ese pequeñísimo error, ¿verdad? Entonces, cuando había sobrantes, invertíamos en un banco al 4%, dependiendo si era en mes o en trimestre, y nos daba una ganancia. Cuando había un faltante, teníamos que pedir un préstamo para poder cubrir ese faltante, el cual nos generaba un interés negativo, ¿verdad? Obviamente, nos cobraban por personas ese dinero, y lo tenemos para los faltantes, ¿verdad? Yo quise ver este apartado, porque así podemos ver las ganancias y las pérdidas por pedir prestado que podemos obtener en alguna empresa, ¿verdad? Pero, obviamente, es mejor tener una planeación financiera para así poder solventar esos faltantes con otros meses que tengan sobrante, ¿no? Para así no pedir préstamos, y así la empresa no pierda tanto, ¿no? Acuérdense, Ingeniería Universal habla sobre disminuir costos a una empresa, prácticamente se resume en eso. Entonces, eso ha sido todo, espero les haya servido, y gracias por ver mis videos, por ver mi canal, suscríbanse, denle like, compartan lo de ser posible. Y nada, nos vemos hasta la próxima, y que pasen un excelente día.